Fue asesinado en Navajazos, un elemento de la Fuerza Única Regional en Polanco. Fue privado de su libertad un oficial de la Policía de San Juan de los Lagos, al salir de su turno el miércoles. Durante la madrugada del jueves fue encontrado tras ser golpeado. En el kilómetro 44 de la carretera Colima, una camioneta de la marina y un camión de pasajeros se impactaron con saldo de cuatro heridos leves. Charos viene de atrás para superar a Cañeros tres carreras a dos y asegurar la serie en casa. Monterrey en polémica serie de penales elimina a la América y se coloca como primer finalista de la Copa MX. Tras 36 años de ausencia de una Copa del Mundo, Perú logra su clasificación al vencer 2 por 0 a Nueva Zelanda. El Mundial está completo.